Buenas gentes de Youtube, hoy les vengo a traer la décima parte de que hubiera pasado si Goku llegaba al mundo de Nanatsu no Taizai. Serie que, sin duda, ha sido muy bien recibida por ustedes, los saludos los dejaré al final del vídeo, y recuerden, si quieren ser saludados, solo deben dejar su comentario, y yo los saludaré en el próximo capítulo, sin nada más que decir, comencemos. En el capítulo anterior, nuestros héroes participan en el festival de Droll y Gloxinia, los combates se tornaron muy impresionantes, pero en un momento inesperado Escanor lastima a Droll y Gloxinia, esto abriendo una muy buena oportunidad, provocando las trampas y la llegada de los 10 mandamientos al campo de batalla, con la inminente muerte de Meliodas a manos de Estarosa, ahora si, que comience el episodio. El día llegaría y Diana se encontraba con Solirella, así siendo Elizabeth quien curaría a los pequeños, más adelante, el grupo de los pecados se enfrentan contra los demonios, protegiendo el reino de Lyonés, mientras tanto, el rey Arturo se encontraba en la misma situación, Gouter había sido encerrado por sospechas de Sir Densel, quien había recibido información por parte de Froudin, al haber peleado con él en su base secreta, así escapando Froudin con ayuda de Greyboud. Mientras tanto, Goku se encontraba con Merlin. Goku. Oye Merlin, sé que es mucho pedir, pero, tengo algo que me gustaría que examinaras. Merlin. ¿De qué se trata Goku? Goku. Se trata de una semilla. Merlin aún no comprendía de la situación, por lo que se le hacía extraño que le pidieran examinar una semilla. Merlin. Goku, por favor esto tiene que ser una broma. Goku. De hecho, no lo es jaja, la semilla de la que te hablo es la semilla del ermitaño, esta semilla es capaz de curar las heridas al instante, e incluso, hace que recuperes las energías que ya has gastado en un combate. Merlin. Ya veo, así que a eso se trata, en ese caso sería perfecto crear algo similar a esa semilla, ¿no lo crees? Goku. Exacto, creo que esto nos ayudaría bastante en la batalla, sobre todo por los chicos, en verdad creo que les haría mucha falta. Merlin. Entiendo, veré que puedo hacer, aunque no prometo que el proceso sea rápido. Goku. No te preocupes por eso Merlin, bueno, será mejor que me vaya, los demonios se han dispersado y creo que sería mejor que me concentre en la batalla. Merlin. De acuerdo Goku, hasta pronto. Por otro lado, Elizabeth quien se encontraba en el bosque, era quien recibía a la gente en el sombrero de Jabari, acompañada de Ouk, Golius, quien estaba afuera en el bosque, había caído al ver a la madre de Ouk, así que Elizabeth le dio ácido en lo que se recuperaba, el día parecía ir tranquilo para el sombrero de Jabari, bueno, con una que otra caída xd, Golius despertaría, así que decidiría bajar, pero al ver quien atendía, quiso oírse sin llamar la atención, pero el hambre no lo dejó y se quedó a comer, momentos después, Golius se retiraría, teniendo en mente las palabras de Elizabeth, Elizabeth entraría con Meliodas, abrazando y deseando que despierte. Momentos después, alguien conocido se acercaba al sombrero de Jabari, era Zaratras, aquel gran maestro que había caído a manos de Greifus y Hendrickson, quienes estaban bajo el control de Froden. Merlin. Por otro lado, Goku no podía encontrar el ki de los mandamientos, así que había decidido seguir con el combate, todo esto mientras Merlin se ocupaba del favor, Goku estaba arrasando con los demonios, al ser seres de pura maldad sin razonamiento, él podía hacer esto sin rencor alguno. La pelea contra los demonios en el reino de Lyon se tornó complicada, al ser demasiados tenían que asegurarse de ganar terreno. Mientras tanto en el sombrero de Jabari, Zaratras haría uno de los rituales druidas para poder entrar en la mente de Meliodas, esto para que Elizabeth pudiera aclarar sus dudas respecto a lo ocurrido, aquí se encontraría con recuerdos del pasado, lugares como el primer encuentro en Danafol, el inicio de Meliodas como caballero sacro y la búsqueda de los siete pecados capitales. Por otra parte, los mandamientos estaban tomando el reino de Lyonés, Estarosa, quien había eliminado a Meliodas, estaba frente a los caballeros, así logrando que ellos cayeran en su mandamiento, pero, alguien llegaría al campo de batalla, era Escanor, quien caminaba con facilidad frente a Estarosa. Estarosa, ¿por qué, el mandamiento no funciona en él? Escanor, por supuesto que no, porque sentiría odio hacia alguien que es mucho más débil que yo, solo me produce lástima. Estarosa, sí que tienes orgullo. Escanor, sí porque eso soy, Escanor, el león de los siete pecados capitales. Estarosa, ya veo quién eres, eres el humano del que Meláscula hablaba, el que derroto a Galant. Escanor, por favor espero que no sientas rencor contra mí, si tu propio mandamiento cayera contra ti, me quitarías el placer de enfrentarte. Estarosa, eres más, agradable de lo que yo creía. Escanor, sí claro que sí. En ese preciso momento, el combate daría inicio, siendo Estarosa el que diera los primeros golpes, mostrando una superioridad momentánea ante los guerreros. En un momento el combate tornaría con ventaja a Escanor, quien utilizaría su poder mágico para mandar a Estarosa hacia el lago que nace, evaporando así el lago en cuestión de segundos. Dos de los diez mandamientos verían este combate atentamente a la vez que se percatarían de la llegada de alguien inesperado, el sujeto misterioso era Goku, quien venía a presenciar el combate de Escanor, a la vez que evitaría que alguien interviniera en la batalla. Zeldris, Froden mira hacia allá. Froden, no puede ser, es el sujeto que pudo liberarse de una maldición. Zeldris, al parecer solo vino a observar el combate, intenta no hacer nada o podría ser lo peor que se te ocurra. Durante la batalla Escanor llevaba la ventaja. Estarosa, ese fue un ataque impresionante, en verdad lo sentí, si hubiera desatado mi oscuridad un minuto más tarde, en verdad me hubiera dañado, pero ahora, es tiempo de acabar con esto. Escanor, es en lo único en lo que podemos estar de acuerdo. Estarosa envolvería el sol de Escanor con su oscuridad, al igual que implementaría un contraataque para reflejar uno de los ataques físicos de Escanor. La pelea parecía ya tener ganador, Goku quien se encontraba aún observando solo se limitaba a ver, por algún motivo él sentía que el combate aún no había concluido. Así que, en un momento inesperado, Escanor quien parecía estar perdiendo, eleva su poder a un nivel muy superior al de Estarosa, borrando la oscuridad que lo rodeaba y arrojando un último y poderoso sol cruel, ataque el cual mandaría lejos a Estarosa y Zeldris, quien se interpuso en el combate, pero igualmente fue arrastrado por semejante poder. Froedin había escapado al castillo para continuar con la invasión del reino. Monspiet y Deriri habían acabado con Nero Basta, así que se habían retirado del lugar. Goku quien había observado el combate, decidió bajar hacia donde se encontraba Escanor. Goku. Escanor ese fue un gran combate, habrá que volver al reino para ocuparnos del resto. Escanor. Tienes que adelantarte Goku, en este caso, no podré reprimir mi poder, así que mi única opción es mantenerme aquí un momento. Goku. Ya veo, entonces será mejor que me adelante, nos vemos luego Escanor. Goku se dirigiría a toda velocidad hacia el reino, pero en ese momento sentiría un ki familiar, era Elizabeth quien se dirigía al reino, pero dos mandamientos estaban en ese lugar, al igual que alguien conocido, pero con un ki un poco más distinto. Elizabeth se percataría de los mandamientos, pero Deriri se le pondría enfrente, Zarathras quien intentara defenderla sería abrumado por el poder de Monspiet. Todo pasaría como en la historia original, Meliodas salvaría a Elizabeth, además de que derrotaría a estos dos integrantes de los diez mandamientos. Mientras tanto, en el castillo de Lyonés, Froding haría presencia junto a Grey Road, el mandamiento de la paz, Goku, quien se encontraba en camino hacia esa dirección se percataría de la situación, esto provocaría que el Saiyajin volara aún más rápido. Aquí volvemos a los hechos de la historia original, con Grey Road demostrando el poder de su mandamiento, hasta el punto donde liberó los capullos donde se encontraban Zil y Jericho, aquí Gustav intentaría detener el crecimiento de los huevecillos, utilizando su poder mágico, pero esto provocaría muchísimo esfuerzo, por lo que Gustav estaría al borde de la muerte, pero un aura comenzaría a rodear el cuerpo de Gustav, el causante de esto era Goku, quien le había brindado un poco más de energía de Gustav, con la esperanza de ganar tiempo. Froding. Veo que te diste cuenta de nuestros planes, maldito humano. Goku. En este momento me gustaría luchar con ustedes, pero, me es difícil hacer eso con un compañero gravemente lastimado, volveré pronto para nuestro combate, chicos necesito que resistan lo más que puedan. En ese momento, hielo aparecía de la nada, cubriendo todos los capullos y no dejando que se desarrollen las criaturas, todos mirarían asombrados pero una voz conocida diría. Goku eso no será necesario. La voz era de Merlin, quien descendía lentamente. Merlin. Lamento la demora, Goku toma esta botella y dásela a tu compañero. Goku rápidamente atraparía la botella y se la daría de Gustav quien poco a poco se estaría mejorando, al punto de poder ponerse de pie y recuperar parte de su energía. Gustav. Pero, ¿qué es esta sensación? Es como si hubiera recuperado parte de mis fuerzas, e incluso la herida sano casi por completo. Goku. Ya veo, este líquido es gracias a la semilla del ermitaño. Merlin. Exacto, es una sustancia creada a base de la semilla, aunque solo es un poco de las muchas posibilidades que tiene, por la semilla no te preocupes, aun queda mucha para seguir experimentando, luego te explico los detalles. Goku. Es bueno saber eso Merlin, muchísimas gracias. Merlin. Ahora en que estábamos, así lo olvidaba, prepárense 10 mandamientos, porque los convertiré en mis ratas de laboratorio. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Nuestros egos podrán liberar al mundo de la raza de demonios? Todo esto y mucho más en el siguiente capítulo de ¿Qué hubiera pasado si Goku caía en el mundo de Nanatsu no Taizai? Espero verlos en el siguiente episodio, muchas gracias por estar aquí, ahora sí, vamos a los saludos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!